El día jueves 12 de mayo a las 9 de la noche nos reportaron un apagón en el Parque Nacional donde estaban ubicados los indígenas de la comunidad Embera. A través del operador que es Enel Colombia se realizó desplazamiento al punto y se realizó la verificación de las redes subterráneas y allí se encontró una desconexión. La comunidad tomó un punto de energía para suplirse de sus actividades diarias que afectaba aproximadamente 76 luminarias las cuales estaban apagadas por esa desconexión. Se hizo la verificación y aproximadamente a las 12 de la noche se logró restablecer el servicio de los 76 puntos. Y todo el parque está con la iluminación en óptimas condiciones. ¡Gracias!